Para República de Solidera, República de Solidera TV Fantoche Cumbia Música Maestro Venga lo nuevo de la Cumbia Fantoche Ahí va Cumbia Música Maestro Vamos a ver Yeah, 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 yeah Música Maestro Vamos a ver Fantoche Cumbia Música Maestro Fantoche ¿Cuál famoso papi chulo? Fantoche Fantoche ¿Quién es más que sabor? Cumbia Ajá Fantoche Cumbia Chico Y la sala Vamos a orar Yeah, 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 yeah Fantoche Fantoche Venga la copia Venga el sol Fantoche ¡Ajá! ¡Lichos! ¡Barrotos! ¡Dicen! ¡Barrotos! ¡Equipiaca! ¡Manaleras y las noches! ¡Chistón! ¡Y Rafael de la Yorkia! ¡Cumbia! 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 ¡Música! ¡Tu república surgirá vivir! ¡Cumbia! 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 ¡Batacas y risas del Buenolubu! ¡Safi! ¡Banchi! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El cabrón de los gris! ¡El cabrón peludo! ¡Y la hermosa madriderecita! ¡Los vas a ir perdida! ¡Ajá! ¡Pareces un diario donde estamos! ¡Una ilusión! ¡Un poco de imaginación! ¡Llegada mejor! ¡Organización! ¡Lad Voice! ¡Acaguete! ¡El Chicota! ¡Para Ch preciso! ¡El amor! ¡Para Moncorritchi! ¡Y las hermosas Lupita Isela! ¡Noldenli! ¡Gasiani! ¡Mamuco! ¡Ajá! ¡Dones Luis! ¡La pequeña brocollón! ¡Alma Moncorri! ¡Para los buen chavacos consiguetos! ¡Para uno de los esper� Shooting Club! ¡Mamuco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!